El deporte de la tabla larga toma un rumbo femenino con aspiraciones internacionales. Yo empecé a vender juguetes sexuales y todo eso, y dulces, e hice una rifa de un millón de pesos, y hice una página de fondos que se llama Afroisiacos, y ya entonces así con eso me compré el tiquete para Brasil. Cirley Tavares es una de las pocas mujeres en Colombia que se le mide al descenso sobre tabla, una actividad que ha tomado como su única profesión. El hombro femenino en Colombia es muy poco, porque las mujeres en sí no es que, pues hay unas que montan muy de vez en cuando, y hay otras que sí se enfocan mucho, y acá no es, pues como el deporte no es tan conocido, no se apoya mucho. A sus 20 años esta deportista, que también ama ser mujer, se ha convertido en toda una luchadora de sus propios sueños, en una disciplina que pocos conocen en el país. Mi objetivo en Brasil es poder lograr bajar la pista sin caer, ya que la pista es demasiado técnica, y ya que uno coge las curvas por ahí a 85, 80 kilómetros por hora. Metas y objetivos que avanzan routos, haciendo el desquite a enormes fronteras. Mi sueño sería como sobrevivir, sobrevivir a punta de este deporte. Aún con sus ruedas pequeñas y de goma, Cirley ha sobrepasado los peores resaltos en su vida deportiva. Ahora espera más apoyo, y así lograr una buena posición en el Campeonato de Brasil, que se realizará en 15 días. ¡Suscríbete al canal! Gracias.